El teniente de Alcarde y la responsable de Cultura de San Pedro Alcántara, Rafael Piña y Gema Amidó, respectivamente han visitado la segunda fase del proyecto del Centro de Artes Escénicas, ubicado en la antigua azucarera del Ingenio, que se está desarrollando en el entorno del edificio. Piña ha precisado que la actuación cuenta con un presupuesto de 345.000 euros y un plazo de ejecución de un mes y medio. El objetivo es mejorar los alrededores del futuro Centro de Artes Escénicas y, como ha indicado el edil, va a poner en valor la plaza existente para el disfrute de los vecinos, ya que contará con mobiliario y zonas de sombra y también será un nuevo espacio para albergar actividades culturales. La obra se desarrollará en una superficie total de 1.300 metros cuadrados y también contempla la mejora de las infraestructuras, la red de saneamiento y las comunicaciones. Una vez acometida, el proyecto continuará con el equipamiento del interior del edificio, que tiene un presupuesto de 800.000 euros. Bueno, buenos días. Estamos hoy, pues, después de algún tiempecillo, pues, viendo las obras de la segunda fase del proyecto que tenemos para que la alcoholera, que es el verdadero nombre que siempre se ha tenido que respetar, porque fue una alcoholera, y además así nos lo manifiesta José Luis Casado, que siempre es el que consultamos con todos los temas históricos, bueno, se convierta, bueno, en nuestro primer teatro de San Pedro de Alcántara. Se hizo ya una fase que fue al adecentamiento de todo el interior y el exterior del propio edificio y ahora estamos trabajando sobre el entorno, ¿no? No queremos tampoco que se crea que este es trabajar en el entorno de la alcoholera, porque nuestra intención, o como teatro, porque nuestra intención esto, es que también quede como una plaza lúdica para la gente del ingenio, es decir, que sería su primera plaza y además acondicionada, porque queremos poner zonas de sombra, zonas de banco, zonas recreativas, donde, pues, será también una zona de recreo de los propios vecinos del ingenio y al mismo tiempo también esta placita se convertirá en otra zona donde podemos hacer actos, pues, diferentes, en vez de hacerlos dentro del teatro, también poder hacer actividades culturales y otro tipo de actividades en el entorno. La obra, el coste de la obra aproximado es unos 345.000 euros, vamos a trabajar en todo el entorno del edificio, se va a descentar el antiguo jardín, toda esta zona y aproximadamente se intervienen unos 1.300 metros cuadrados. Al mismo tiempo, como siempre hacemos, cuando hacemos cualquier tipo de obra, que parece que lo que es más importante es lo exterior, hemos trabajado de una manera también muy importante en la parte de abajo, es decir, cambiando todas las infraestructuras y dejándolo dotado para todas las necesidades que puedan venir en el futuro y la obra, de alguna manera, esté ya preparada y prevista, bueno, con temas de gas, temas de telecomunicaciones, saneamiento, etcétera, etcétera, que creo que es como se tiene que hacer en cualquier obra que se haga. En lo demás, pues, nada más. Es decir, en fin, espera que el plazo que nos dice la propia empresa constructora es que aproximadamente para terminarlo estaremos mes, mes y medio, ¿no? Y luego también estamos preparando ya, pues, todos los pliegos y todo lo necesario ya del interior de la azucarera, de la alcoholera, perdón, para dotarlo, bueno, de butacas, de todos los temas de iluminación, temas de sonido y ahí sí que tenemos un cálculo aproximado pero queremos que ya todo esté en valor y puesto en valor y podamos inaugurarlo en torno al mes de junio, ¿no, Gemma? Yo creo que ya Gemma, con sus preocupaciones, como no, ya tiene previsto y tiene incluso ya haciendo contrato con artistas, etcétera, para que a partir del mes de junio tengamos, bueno, pues, todos los eventos culturales que vamos a poder hacer aquí, que yo creo que van a ser bastante y algo, una actividad que teníamos muy necesaria en San Pedro. Aunque no hemos dejado de programar, pero evidentemente el sitio no era el más idóneo, las que se están haciendo es en el trapiche de Guadaíza, que, en fin, no tiene la parte, no está, no es lo mejor que esté preparado para hacer este tipo de actividades y yo creo que aquí, que creo que son 260 plazas, 275, es decir, que yo creo que ya tenemos un teatrito para San Pedro humilde, pero espero que tengamos grandes actuaciones aquí. ¿Has dicho, Rosa, que habrá zonas de sombra, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Aquí habrá bancos, habrá zonas de... Sobre todo para que se pueda hacer o se pueda entender este espacio no solamente como un entorno del teatro, sino que al mismo tiempo sea para el disfrute de las propias personas que viven aquí en la zona del Ingenio y puedan venir, bueno, pues, a tomar el solecito, a echar su ratito de charla y dejar un sitio decente para ello. ¿Y el equipamiento interior? ¿De qué inversión hablaríamos? Pues estamos hablando de 800.000 euros lo que está presupuestado para este año, tanto la parte de mobiliario como la parte técnica. En la parte técnica ya todo lo que son los pliegos están muy avanzados, ya de hecho están publicados y estamos terminando el tema del mobiliario. Además, también añadir a lo que decía el teniente alcalde, que lo que en principio nosotros ya el año pasado anunciábamos que en la parte del Torreón iban ahí aulas para teatro para que después los mismos alumnos pudiesen practicar en el salón o en el teatro. Sí que es verdad que hemos hecho al final un cambio y entendemos que ya que San Pedro no cuenta con museos ni con salas expositivas donde se muestre la historia a lo largo de los años de San Pedro, pues sí que vamos a utilizar esa torre como un pequeño museo, salas expositivas tanto temporales como fijas, ¿no? Cuando se cuente la historia de San Pedro, como te digo, desde los romanos hasta la época contemporánea hasta el turismo. Por tanto, le vamos a ofrecer otro significado más a este edificio que no solamente va a estar abierto cuando tengamos esa programación cultural que, como dice Rafa, ya está programada para el 2 de junio, es decir, que tenemos que trabajar sí o sí para que ese día ya estemos aquí, sino que también podamos tenerlo abierto todos los días para que todo el que quiera, no solamente los vecinos, sino también los turistas puedan venir a conocer un espacio y un edificio histórico y además la historia y la evolución de un pueblo como es San Pedro de Alcántara. Por tanto, yo creo que vamos a tener un edificio muy completo, no solamente para teatro, sino que también lo queremos utilizar al tener esas casi 300 butacas que ahora mismo no tenemos en otro espacio en San Pedro, pues también para hacer no solamente programación cultural, sino también que se utilice como una especie de lugar donde se puedan llevar a cabo congresos y demás, porque tampoco tenemos en sí en San Pedro un palacio de congresos, por ejemplo, como en Marbella. Entonces, yo creo que con esta plaza, con ese teatro y con ese pequeño museo, estamos hablando de un proyecto que le hacía mucha falta a San Pedro y que yo creo que va a ser muy atractivo, como te digo, no solamente para nuestros vecinos, sino también como un atractivo turístico más para San Pedro. Muchas gracias. A ustedes.